Mmm... Cuando escuchamos una música así súper, súper, súper hot... Quiere decir que llegó el momento de... ¿Qué cosa? ¿De qué? El látigo. ¡Uy! ¡Au! Ya no, ya no. A ver, María Melisa, ¿vas a pasar tu látigo? Mira, por casualidad estábamos pensando si frutas, comida, lugares, pero decidimos animales. Ajá, animalitos. Así bien bonitos. Aunque algunos no son tan bonitos, pero depende del cariño, ¿no? Claro, claro. El cariño, ¿no? Porque a veces tenemos mascotitas en casa que a veces no son tan bonitas, pero para nosotros son hermosos. Hermosos. Hermosos y hermosos. Es cierto. Entonces tenemos tres animalitos. El primero es uno que vuela así, que se llama murciélago. El segundo es uno que vive así en el mar y se llama foquita. ¿Ya? Así no se la foca, ¿no? Pero algo así parecido. Y el último es, no es exactamente un animalito, pero como si fuera un animal. ¿Como un perro? No, un diablito. Un diablito. Tenemos un murciélago, una foquita y un diablito. ¿A cuál de ellos quieres elegir, Melisa? Sí. Así es, tenemos tres animalitos. Murciélago. Bueno, me quedo con la foca, pues, ¿no? Con la foquita. La foquita. Perfecto. Entonces, vamos, por favor, recuerda que son cuatro niveles. El primero suavecito. Bueno, depende de ti. Si de repente a la primera nomás ya un poquito fuerte, normal. No hay problema. Así es. Eso lo manejas tú. Hay chicas y chicos que les gusta despacio primero, luego fuerte. Y ya luego al final con todo su foca. Ajá. Entonces, vámonos con el primer nivel. En cinco, seis, va. Ya, voy a hacer un ejemplo, nada más, ¿ya? Por favor, Marianita. En cinco, seis, va. Foquita. Ah, no, 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 no. ¿Cómo que se acordó? No, 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 no. No, 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 no. Pero ya tú elegiste a la palabra foquita. No, 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 yo pensé. Pero ya no puedo. Ya vamos a ponerle un salvavidas, ¿ya? Ya, sí, ya. Claro, en todos juegos siempre hay un salvavidas. Ya, hay un salvavidas. Vamos a ponerle un salvavidas. ¿Cómo le dices a Italo? A Italo también le dicen diablo. ¿Y tú? ¿También? Hola, diablo. ¿Así? Le dices diablo. No creo que le escribas, creo. Es más, le quitamos su iPhone y nos vamos corriendo y empezamos a rebuscar todos sus mensajes a ver cómo le dices. ¿Cómo le dices a Italo? Pues. No, el resto le puede decir no sé lo que quiera, pero uno cuando quiere a alguien y le gusta a alguien. No creo que vas a estar en ese momento. Ay, qué diablo, diablo. Sigue, diablo. Sigue, diablo. Sí, no, por favor. Claro. Chancho le digo, chancho. Chancho. Con cariño sería... Chanchito. ¿Sabes? ¿No? Vamos. En cinco, seis. Va. Chanchito. Chanchito. Segundo nivel. No hay. En cinco, seis. Va. Chanchito. Chanchito. Tercer nivel. En cinco, seis. Va. Chancho. Chancho. Y el último. El último. En cinco, seis. Va. Va. Chancho. 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 Bien. Mi tona, creo. Por ahí no, pero despacito, despacito. Bien.